De los perros callejeros Después que se ha puesto viejo Y se pasa en el espejo Mirándose las arrugas Él dice que tiene pulgas Pero que son los complejos Dicen que los demás perros Le llevaron su perrita Mejor prefieres estar solo Y sin sales con gatitas Mejor prefieres estar solo Y sin sales con gatitas El patita El perro con la gatita El perro con la gatita El patita El perro con la gatita Y aquí en la isla del incanto Hay muchas mamitas Vacilan con la rica salsita El patita El perro con la gatita Que salía la gata en guapa Y le dieron con la palanca El patita El perro con la gatita Si me preguntan ¿Por qué me quedo con la gatita? Porque mira me da la gana Me da la gana El patita El perro con la gatita El perro le decía a la gatita Minda jau jau Y la gatita Miau El patita El perro con la gatita 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 De patita, dice el perro con la gatita De patita, dice el perro con la gatita Mira que bonito se ve los dos bien apretaditos Bailando la buena rumbita De patita, dice el perro con la gatita Música 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 Música